Amor de la calle Aunque tú le esperes, él tarda en llegar Olvidas tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír Y el frío de la noche, castiga tu alma, y pierdes la fe Amor de la calle, me gustando más cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta, al igual que otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pelo Amor de la calle Que gustando más cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta, al igual que otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendió Pero no saben tu pelo Amor de la calle Que gustando más cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido